Música Para nosotros en Crowley este año es muy importante el lema Rindiendo tributo a los héroes de nuestra tierra porque nos da la oportunidad de honrar a miles de puertorriqueños que sirvieron en las Fuerzas Armadas. Este año ha sido uno de muchos retos para todos. Para Ride Across America la importancia de que Crowley colabore con la transportación terrestre y marítima es muy importante. En este cementerio hay militares, soldados puertorriqueños enterrados que datan desde la Primera Guerra Mundial. O sea que los puertorriqueños han estado luchando como americanos que somos desde ese tiempo. Este apoyo envía el mensaje del compromiso que tiene Crowley que por décadas ha dado servicio ininterrumpido a la isla y no solamente es la parte comercial, sino es un apoyo que es generalizado a todos los aspectos de la isla, de nosotros los puertorriqueños y el apoyo a los veteranos. Crowley ayudó a que pudiéramos desarrollar un plan estratégico con su personal y la distribución de todas estas 2,700 coronas que se encuentran hoy aquí en nuestro cementerio nacional. Para nuestra familia es un gran sentido de honor y de orgullo. Obviamente nuestro padre que está enterrado en este cementerio es un veterano. Es muy importante el que se sepa que se reconoce y se aprecia y se valoriza su servicio. Crowley lleva más de 60 años proveyendo servicios logísticos en Puerto Rico. Esta oportunidad de participar en la iniciativa de Reads of Cross America revalida nuestro compromiso con los veteranos de la isla. Gracias por ver el video.